¿Este es el juego que juega Ibai? Es muchísimo. ¿Cómo? ¿Es solo una frase? Pensé que eran varias. Sí, no, es una frase solo, ya está. Me están llamando, ya está. Ok, tío. ¿Qué es esto? ¿Cómo, coño, dibujo esto sin que me cancele nada? No, ¿qué es esto? ¿Pero qué carajo? No te lo puedo creer, boludo. Ay, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Hacemos así, hacemos así. Qué horrible, estoy dibujando, por Dios. Ya. Ahora es esto. ¿Qué va esta escena? ¿Cómo? Vale. What the fuck? Ok, tío. Qué rico, qué rico. A ver. Bien, bien, bien. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Tío, yo he estado en karma, la ni he terminado haciendo esto, tío. Alevi, ¿estás utilizando la tableta con el lapicerito? Ya empezamos, cállate la boca, que no. ¿Está bien, chicos, que Alevi está muy bien? No sé si os he comentado, pero... Vale. Ay, no, 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 no. ¿Está bien? Tonto eres, más. Qué tontísimo eres. Sí soy. Tonta de la vida. Sí soy, sí soy, sí soy. Tonta de tontita. Sí, tontito, así que trátame bien. ¿Eh? No, ¿qué es esto? ¿Cómo? Vale, vale. Ok, ok, ok. Amigo. Oye, oh, tenemos que describir la escena, ¿verdad? No. Ahora, 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 describen la escena ahora. ¿Qué es eso? Pintamos toda la casa. Amigo. Qué asco, tío, qué asco que me hagáis dibujar esto. Me encanta. No, para realmente es mucho esto, ¿eh? Ay, 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 voy a estar perdido. Ok, tío. Es el mejor puto día de mi vida. No, tío, esto es demasiado. Es que me río de mi propia estupidez. Eso es lo que hago. Me río de lo tonto que soy. No, no. ¿Has maneado alguna vez a alguien por jugar a este juego? Creo que. No, va a ser la primera vez. Lo comprobaremos. Sí, lo comprobaremos ahora. No, pues, yo esto, no. Yo quería que venía a dibujar cosas de bien y pasármelo re lindo. Yo también. Vale. No, no, no. ¿Qué es esto? No, mamita. Es que es verdad esto. O sea, no se puede escribir texto demasiado texto. Un poquito sí, pero tenéis que borrarlo. No, no, no. No sé qué poner. Va, es lo mismo. Alguien ha escribido, no me hace lo mismo. Uy, what the fuck. Voy a hacer un chiste de mal gusto. Hazlo. ¿Cómo, pero cómo? Dibujado. Vale, perfecto. Qué risa de vieja. De maldad pura. Es que lo que estoy dibujando es que no es para irse, la verdad. No es para irse. Es bastante terrible lo que está pasando aquí. Se entiende, ¿no? Se entiende. Vale, listo. Listo, listo. Oye, no, dice cinco de ocho. Ah, no, no. Es de los que ya están, ya terminaron. Lo muestro tan malo dibujando igual. Yo solo estoy dibujando lo que me piden. O sea, yo no estoy haciendo nada aquí por... Uh, a ver. Vale. Pongo narración. Yo aviso, yo no estoy haciendo humor, ¿eh? Sí, sí. Con narración, con narración. Yo no estoy jugando, ¿eh? Con narración, secuencia, visualización, modo... Vale, perfecto. Pues empezamos con lo primero. A ver qué habéis hecho. A ver. Álbum. Alex B, pegando a una abuela. Bueno, que... Vale. Lo haría, lo haría, lo haría. Lo haría. Hola. Está ahí, es una foto real. Es una foto real. Encuentra a mi abuelo muerto. ¡Qué guapo, güey! ¡Qué guapo! No me traves de YouTube, güey. Y los billetes. Lo intenté, güey. Lo intenté. Soy gay. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé. Mi segunda sesión. Te quiero agarrar, no te enojes. Es que te parió. ¿Por qué lo has encontrado muerto en una prueba de Squidcraft Games? Me parece eso la mierda. No, es como la banda de... Como un asesinato. Un cel policía. Yo pensé que era alguien poniendo su vuelo en unas vías del tren. Ajá, unas vías del tren, yo pensé. No, no, es como una escena del crimen. Es una miniatura de YouTube, hizo, güey. Sí, 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 sí. Es verdad, es MrBeast reaccionando. Vale, siguiente, siguiente. Dale, sprint. Shrek DJ haciendo una fiesta en tu morro, Ulan. Hostia, vale, vale. No me dejo nada, ¿eh? No, 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 no. Perro. No, 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 no. Shrek es nifando coca en la disco. Había droga gratis. Como siempre, más... Así muy bien. ¿Por qué? Claro, claro, claro. Shrek es nifando coca en la disco. A ver. El hombre falta estifando harina. El hombre paita. El hombre paita. Ahí me jodieron, güey. Fáltame. El hombre paita. Se dice aguacate. Muy bien, chicos. Paquiti se pone mamado. Esto no sé qué coño me ha llegado a mí. O sea, porque esto no me ha llegado. Ah, ok. Anda. Q. Está bien. No sé. Pero pon hombre músculo. ¿Qué cojones? Por eso no huevos. Por eso no huevos. Una nariz. Ah, eso es lo que me llevó a mí. ¿Qué le pasó? Un ser humano mucho antes de me hacer. Pues sí, pues sí. Qué mal que haces el tomo. ¡Hijo de puta! Y así es como una película esa de ciencia ficción que le crece un tío del pecho. ¿Qué coño significa esto? Un ser humano antes de nacer. Next. Maxi, la roja. Por si no quedaba claro todavía. A mí me han llegado dos de esos. Pensamientos de un hombre con dudas al ver un arco iris. Ojalá un cucurucho color carne ahora mismo. Es un puto asco, cabrón. Es un puto asco, cabrón. El rubius señalando un pito que se quiere comer MMM, qué rico. Os vais a cagar después. Os vais a cagar, os vais a cagar. Chaval. Una polla. Os vais a cagar. Os vais a cagar. Estáis caído. Cartel publicitario para convertirse en gay. Tres, tres. Tres ya. No tiene de malo ser gay. ¿Lo tiene de malo? ¿Qué es eso? Es un puto asco. ¿Cómo se ve? ¿Pero qué es eso? Ser gay está bien. Iba a decir, boludo. Alex vi con mucho ego. ¿Cómo? Flamenco sin una pierna confundido. Ajá, bien, bien. ¿Cómo termino en lo que yo? Sabía que era el flamenco. ¿En el flamenco cojo? Es que el cojo es de coger en español mexicano. Flamenco cociéndose a Quaquiti. Quaquiti agarrandole la pata a un flamenco. El gorrito. Ok, tío. No, eso no. Es la poronga más cojista que viene. Ok. El flamenco no tenía pies, boludo. No, ha caído a Rubius. ¿Qué es eso? Parezco Trump. Parezco Trump, cabrón. Usando su flechipolla de manera épica para hacerlo. Cupido homosexual. Ay, cabrón. No me dio el tiempo, perdón. Anda. Cupido LGTBQ. Te faltó plus. Dejé TV. No sé qué. Sí, que dibuja peor. Yo es horrible. Igual yo.